¿Qué tal amigos? Les hablo su amiga princesa Tiger. Solo para mandarle un gran saludo a todos los integrantes de la página Ciudad Victoria. Muchas gracias por todo su apoyo. Y muchas gracias a toda esa linda gente que confía en mí y que cree en mí. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Un gran saludo a Mau de la página de Ciudad Victoria. Dios los bendiga. Espero vernos pronto por allá en Ciudad Victoria. Saludos y Dios los bendiga.